ok chicas ahora si empezamos esta clase y como siempre les digo bienvenidos a la clase de matemática como les había dicho en la clase de hoy vamos a repasar el tema de la proporcionalidad directa e inversa vamos a resolver algunos problemas y podemos hacer algunas preguntitas adicionales sobre porcentajes para que vayamos practicando es que ya tengo esto de acá y lo que necesito como para mañana para la prueba es el cálculo de porcentaje y la resolución de problemas ok porcentaje y resolución de problemas por eso entonces o sea lo que te digo ya como esta clase la tenía montada para ver proporcionalidad entonces lo que vamos a hacer es calcular adicional adicional a la proporcionalidad hacemos algunos porcentajes para practicar como es el cálculo del porcentaje recuerden que necesito algo para la prueba de mañana de proporcionalidad inversa y directa dime Andreina ¿qué duda tienes para la prueba de mañana? es que no sé calcular la variable desconocida ¿la variable qué? ¿no te escuché? desconocida ok la variable desconocida ok 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 perfecto vamos a hacer algunos ejercicios Andreina ya les voy a empezar a compartir pantalla y aquí vamos a practicar primero recuerden que habíamos visto que habían dos tipos de proporcionalidades a ver si puedo compartir esto casualidad yo les había hablado de que habían dos tipos de proporcionalidades que era la proporcionalidad directa e inversa cuando hay proporcionalidad directa las dos cantidades aumentan o sea si uno aumenta la otra también o si una disminuye la otra también van en el mismo sentido pero cuando hablamos de proporcionalidad inversa van al revés es decir si uno aumenta la otra disminuye o viceversa entonces aquí tenemos esto esta primera explicación ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ahí va entrando Alejandra se cerró otra vez déjeme reiniciar aquí mi computadora rapidito para ver si vuelve a estar activa por aquí está fallando en la computadora denme un segundito justo ahora a ver volver aquí ok vamos a cerrar otros documentos que tengo por acá y nos concentramos en el de ustedes cierro de este aquí y ahora sí volvemos a compartir vamos a volver a compartir ahora y aquí no sé nada ahí cerró ok comparto pantalla y empezamos entonces yo les había dicho ustedes que la proporcionalidad directa inversa o sea como les decía la proporcionalidad directa es cuando las dos cantidades aumentan si uno aumenta la otra también y es inversa cuando si uno aumenta la otra disminuye entonces lo que se mantiene constante ustedes tienen que pensar en lo que se mantiene constante en la proporcionalidad inversa es la multiplicación ok aquí si ustedes multiplican las dos variables da una constante que es el alfa pero en cambio en la directa si ustedes aumentan una cantidad la constante también va a ir aumentándola para que aumente la otra ok las dos van a aumentar ok esto sería en tema de proporcionalidad además yo les había dicho que las fracciones también se pueden entender como una división y como un porcentaje entonces por eso en la clase de hoy vamos a combinar un poquito de proporcionalidad con un poquito de porcentaje para que ustedes vean cómo hacer estos cálculos vamos a hacer un primer ejercicio para explicarle a Andreina cómo resolver este tipo de ejercicios primero voy con el ejercicio 6 ¿quién me la puede leer? ¿quién de ustedes me puede leer el ejercicio 6? yo profe ajá adelante Andreina ¿qué dice el ejercicio 6? ya profe que tengo un poquito de gripe y después no se me ha escuchado muy bien ajá vamos a ver 6 personas cavan en 3 horas una zanja de 20 metros de longitud ¿cuántos metros cavarán en el mismo tiempo 42 personas trabajando en las mismas condiciones? ok perfecto fíjate que en este caso en el ejercicio 6 ¿qué variables te están dando? Andreina ¿qué datos te están dando? le están dando las horas ¿qué datos te están dando? horas y personas ok el tiempo en este caso eran 3 horas ok cavan una zanja de 20 metros de 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 la o sea en 3 horas cavan 20 metros de longitud 20 metros de longitud entonces estos son 6 personas la cantidad de personas 1 eran 6 personas ahora la vamos a escribir aquí personas el dato que te están cambiando ¿cuál es? dice ¿cuántos metros cavarán en el mismo tiempo 42 personas trabajando en las mismas condiciones el dato que le están cambiando profesor es este creo de aquí pero ay ya va ay ¿qué te pasa celula? ¿por qué te vuelves loco? las 42 personas ahora ya no son 6 sino que ahora son 42 ¿cierto? ajá ya entonces si son 42 personas la pregunta es ¿cómo podemos calcular cuántos metros cavarán ¿cuántos metros cavarán ahora? entonces es una distancia 2 es lo que me están pidiendo calcular ¿cuál va a ser la distancia 2? entonces ¿qué significa esto Andrina? tú tienes que ver cuáles son las variables en este caso en este caso o sea el tiempo no cambia como el tiempo se mantiene igual eso no cambia no vamos a considerar el tiempo lo que lo que está cambiando son las personas y la distancia ¿se entiende? sí profesor si caban 20 metros 42 personas ¿cuántos metros van a acabar? 42 personas yo digo que ¿va a acabar menos metros o más metros? ¿qué opinas tú? menos menos metros porque si son más personas caban menos no caban más metros profesor claro si son más personas a medida que hayan más personas van a acabar más metros entonces eso es lo que vamos a hacer aquí lo que tenemos es que digamos se puede hacer de varias formas una es aplicando como una regla de triunfo escribir 20 20 metros lo que acaban 6 personas la pregunta es cuántos metros van a acabar 42 personas ahora si se entiende eso si son 20 metros es porque son 6 personas la pregunta es cuántos metros van a acabar si son 42 personas para calcularlo este 42 tenemos que quitarlo de aquí qué está haciendo el 42 aquí creo no lo sé profesor ahí me enredo ok si está en la parte de abajo se dice que está dividiendo ok si está en la parte de abajo está dividiendo por lo tanto como está dividiendo pasa al otro lado como multiplicando multiplicando entonces eso es lo que vamos a escribir entonces vamos a escribirlo aquí abajo x es igual a 42 que multiplica al 20 entre 6 si se entendió se entendió chicos o sea el 42 pasó multiplicando ahora vamos a hacer simplificar ok recuerden cuando estamos en fracciones ustedes pueden simplificar 42 entre 6 cuánto da 42 entre 6 42 entre 6 42 entre 6 denme un segundito ya va ya ok ya volví ahora sí 42 entre 6 cuánto da perdón 7 pero me escribí súper rápido súper rápido Alejandra lo dijo cuánto dijo Alejandra 7 7 muy bien entonces ahora el 7 lo vamos a multiplicar por 20 cuánto da 7 por 20 7 por 20 ¿cuánto da 7 7 por 20 7 por 20 7 por 20 7 por 20 140 ajá 140 ok se multiplica 7 por 0 0 7 por 2 14 por eso da 140 muy bien muy bien muy bien chicas entonces ¿qué significa este 140 Andreina? ¿qué significa el resultado profesor? ya pero ¿qué significa para el ejercicio 6? esas son personas son metros son horas ¿qué es el 140? metros metros esa va a ser la cantidad de metros que van a cavar esas 42 personas ¿sí se entiende? profesor déjame escribirlo ¿sí? yo lo entendí pero déjame escribirlo escríbalo de todas maneras Andreina te lo explico de otra forma ¿ok? tú puedes comparar aquí la cantidad de metros que cavan metros que cavan con la cantidad de personas aquí te están diciendo que 6 personas cavaban 20 metros entonces si tú ahora tienes 42 personas tú te preguntas ¿qué número multiplicado por 6 da 42? ¿qué número multiplicado por 6 da 42? el 7 el 7 entonces tú estás multiplicando por 7 y tú puedes multiplicar 20 por 7 y te da 140 ¿se entendió eso? sí profesor listo anótelo anótelo yo mientras voy a ir leyendo el ejercicio 7 para irlo haciendo vamos a ponerle color a esto aquí está vamos a quedar en rojo otra vez ahí ok vamos a separar aquí y ahora vamos a calcular hacer el ejercicio 7 ya copias no profesor espero un momento venga le tomo capture ya ¿me ibas a preguntar algo? ahí 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 ya va ya va disculpe profesor allí en esa ¿cuál es el comportamiento? directo esto es una proporcionalidad directa ok porque a medida que tú tengas más personas más metros van a acabar ¿sí se entiende? disminuye o aumenta ahí las dos aumentan fíjate fíjate que yo tenía 6 personas ahora tengo 42 entonces aumentaron la cantidad de personas ¿cierto? ajá y la cantidad de metros también aumentó eran 20 ahora tengo 140 metros también aumentó ¿sí se entiende? ya escribí sí profesor ya escribí perfecto ahora voy con el 7 voy con el ejercicio 7 el ejercicio 7 ¿qué me dice? ¿me lo puede leer alguien? yo profesor adelante Andreina ¿qué dice el ejercicio 7? dice si una persona si una persona de 1,75 metros de altura proyecta una sombra de 1,25 metros de longitud calcula calcula altura de un árbol de un árbol que en el mismo instante proyecta una sombra de 12 metros ok altura 2 sombra 2 entonces aquí me están dando la altura de una persona que es 1,75 y la sombra que es 1,25 ahora me están preguntando la altura de un árbol que no lo sabemos esto es lo que no sabemos entendiendo que la sombra es de 12 metros la sombra es de 12 metros ¿se entiende esto? sí profesor ¿ya? aquí también hay una proporcionidad directa obviamente mientras más alto sea alguien o sea el árbol o sea un edificio más larga va a ser la longitud de la sombra ¿sí se entiende? ¿ya? entonces Andreina ¿tú podrías calcular o plantear este ejercicio? ¿sabrías cómo hacerlo? ¿sí? ajá ¿cómo lo plantea? ¿qué comparamos? ay mira ay no no profesor ya Andreina perdón Alejandra o Paula ¿me ponés ahí o lo ve muy difícil? ¿cuál ejercicio? directamente no lo entiendo Alejandra no lo entiende Paula dice el ejercicio 7 estamos haciendo el ejercicio 7 ¿me podrías ayudar a hacerlo? es de proporcionidad directa es como un poquito fácil ajá y a 1 y ese 2 es 1 y ok entonces 1,75 es igual a 12 no te no te entendí bien ¿me repites? si ese 1 es como el equivalente a ese 2 entonces ¿cuál sería el equivalente de a 1 a 2 ¿no? corre o sea tú podrías exacto puedes escribir así como s1 equivale a s2 como a1 equivale a 2 eso está bien eso está bien ya tú tienes que ordenarlo en el mismo orden ahora ¿cuánto vale la sombra 1 s1 s1 1,25 1,25 ¿no? 1,25 exactamente 1,25 es igual a es entre no 1,25 entre 12 es igual es igual es que no ah sí sí perdón sería igual a 1,75 sobre incógnita ¿no? exactamente sobre la incógnita perfecto vamos a llamarla x a la incógnita ¿ya? ¿y ahora qué hacemos Paula? para conseguir esa x si no me equivoco tienes que multiplicar o dividir era 12 1,75 y entonces y tendrías que usar como la tabla de 3 o algo así ok se puede hacer la regla de 3 pero aquí ya está planteada Andreina tiene una pregunta ¿qué duda tienes Andreina? ¿qué dice aquí? ¿en dónde? ahí donde marqué ah personas 42 personas ya gracias ok ahora Paula va muy bien Paula ya me dijo cómo plantear la ecuación eso está bien ahora me falta encontrar la x tú podrías Paula para conseguir la x primero esta x tiene que estar arriba no puede estar dividiendo así es que si está dividiendo de un lado pasa para el otro lado ¿cómo? multiplicando pasa multiplicando muy bien Paula entonces yo puedo escribir esto es x por 1,25 dividido entre 12 es igual a 1,75 ¿cierto? ahora el 12 está dividiendo si el 12 está dividiendo pasa al otro lado ¿cómo? si el 12 está dividiendo pasa al otro lado ¿cómo? multiplicando multiplicando entonces va a quedar 1,75 multiplicado por 12 y el 1,25 que está multiplicando pasa al otro lado ¿cómo? dividiendo dividiendo aquí me va a quedar 1,25 ¿ya? de hecho al final es lo mismo si ustedes evalúan como decimal como fracción como porcentaje es lo mismo ¿ya? aquí ustedes pueden digamos vamos a pasarlo a porcentaje y a y a fracción vamos a simplificarlo como fracción para que ustedes vean que esto es fácil también así primero el 1,75 es lo mismo que 175 ¿ok? 1,75 es lo mismo que 175 ¿ya? entonces yo podría escribirlo como 1,75 dividido entre 100 multiplicado por 12 y dividido entre 1,25 dividido entre 100 ¿se entiende lo que hice? ¿o estuvo difícil? yo lo entendí profesor ya fíjense que yo utilicé ahí la la fracción ¿ok? estamos estamos simplemente convirtiéndolo a fracción estamos simplemente convirtiéndolo a fracción entonces lo que hicimos fue convirtiéndolo a fracción ahora si ustedes tienen el 100 dividiendo ustedes podrían aplicar aquí la regla de la orejita cuando dividen fracciones cuando dividen fracciones entonces sería algo así vamos a hacerlo poco a poco si multiplico extremo con extremo y medio con medio yo puedo simplificar los que están contrarios por ejemplo el 100 se cancela con este y ahora me queda simplemente 175 por 12 dividido entre 125 vamos a escribirlo vamos a escribirlo aquí sería entonces x es igual a 175 por 12 entre 125 ahora simplifiquemos muchachos ¿qué número divide al 175 y al 125? ¿qué número divide ellos dos? al 175 y al 125 ¿qué número lo divide? ¿qué número divide al 175 y al 125 al mismo tiempo? recuerden los criterios cuando un número es divisible entre dos cuando un número es divisible entre tres y cuando un número es divisible entre cinco recuerden los criterios ¿qué número divide al 175 y al 125? ¿qué número divide al 175 y al 125? ¿qué número divide no saben qué número los divide díganme chicos ¿qué número los divide chicos no lo saben por ejemplo cuando un número termina en cinco o en cero ¿qué número lo divide? cuando un número termina en cinco o en cero ¿qué número lo divide? dos digo podría dividir cuando un número termina en cinco o en cero lo divide cinco ¿no? es divisible entre cinco eso es lo que les estaba preguntando muy bien entonces lo que vamos a hacer es eso vamos a dividir entre cinco ¿cuánto da 175 dividido entre cinco? ¿cuánto da? 165 dividido entre cinco ¿no escuché? 35 ok 35 muy bien eso es Alejandra excelente entonces vamos a escribirlo aquí x es igual a 35 por 12 y ahora ¿cuánto es 125 dividido entre 5? 125 dividido entre 5 ¿cuánto da? 25 eso muy bien Alejandra 25 y ahora se puede volver a simplificar ¿qué número divide al 35 y al 25 otra vez? 5 el 5 el 5 entonces si yo divido 35 entre 5 ¿cuánto da? daría 8 no espera daría 7 7 perfecto entonces puedo colocar ahí el 7 y además voy a multiplicar por 12 y ahora ¿qué número multiplicado por 5 me da 25? ¿qué número cuánto? ¿qué número multiplicado por 5 me da 25? el 5 el 5 entonces también me da 5 aquí abajo ok y esto va a ser la respuesta fíjense que aquí no va a dar un número entero sino que va a dar un número decimal vamos a hacerlo ¿cuánto será 7 por 12 ahora? vamos a resolver la multiplicación 7 por 12 84 84 perfecto entonces tengo 84 dividido entre 5 entonces ahora tengo que hacer la división ¿ustedes saben hacer la división? uy qué cosita tan bonita 84 entre 5 ¿cuánto dará esa división? ¿cómo la hacemos? mi cosita tan bonita 84 entre 5 explíqueme ¿cómo la hacemos? profesor su hija tiene la culpa de que yo no haya participado en estos momentos porque yo la estoy viendo a ella porque ella es muy bonita anda brava ya tiene sueño quiere que la duerma vamos a ver ¿cuánto será 84 entre 5? ¿cómo la hacemos? quiero un papá así como el profesor profesor vea creo 85 entre 5 84 entre 5 84 entre 5 por ejemplo tomamos el 8 chicas vamos a hacerlo paso a paso si yo tomo el 8 me pregunto ¿qué número multiplicado por 5 me da 8 o se acerca sin pasarse? ¿el número multiplicado por 5 que me dé 8 se acerca sin pasarse? ajá el 1 el 1 el 1 ahora yo escribo aquí el 1 y multiplico 1 por 5 ¿cuánto es? 5 ok 5 vente aquí mami vente aquí vente aquí ya mami abrázame abrázame aquí ve abrázame ya así muy linda dale pues mami no me quieras abrazar no me quieras abrazar vamos a tratar de escribir con la mano derecha entonces este no quiere que me la cambie más ajá 1 por 5 5 y al restar 8 menos 5 ¿cuánto da? 8 menos 5 no se puede ah sí se puede sí se puede 8 menos 5 ¿cuánto da? 3 4 3 8 menos 5 3 entonces aquí escribo el 3 y ahora bajo el 4 ¿qué número multiplicado por 5 da 34 o se acerca sin pasarse? ¿qué número multiplicado por 5 da 34 o se acerca sin pasarse? 6 6 por 5 ¿cuánto es? 30 30 ¿qué al 34 cuánto me queda? 4 me queda 4 ahora ¿cómo continúa esta división? ¿cómo no? ¿cómo continúa esta división? poniendo una coma al lado del 16 poniendo una coma al lado del 16 y le agrego un 0 y me pregunto ¿qué número multiplicado por 5 me da 40 o se acerca sin pasarse? 8 8 perfecto 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 el 8 8 por 5 40 y al 40 pago ¿cierto? 16 16,5 ¿coma 8 profesor? da 16,8 esa es la respuesta esa es la respuesta profesor ahora dígame en la proporcionalidad directa se multiplica o se divide lo que pasa es que no no o sea no es una receta para todos ¿no? o sea tienes que saber hacer cada ejercicio lo normal es que se multiplique ¿ok? pero ¿qué pasó con este ejercicio? que la simplificación quedó complicada por la forma en que se planteó o sea al final Paula lo pensó de esa manera y eso quedó como una división quedó como una división pero lo normal es que se multiplique directamente ¿ya? ahora yo les voy a enseñar otra forma de resolver este mismo ejercicio o mejor dicho no otra forma de resolverlo bueno sí es otra forma de resolverlo porque es otra forma de pensarlo también otra forma de pensar sería pensándolo como un porcentaje de crecimiento ¿ok? piensen esto si yo veo el ejercicio 7 vamos a hacer un espacio aquí para resolver el ejercicio 7 vamos a ver si me da chance aquí en el mismo ejercicio 7 yo quisiera ver cuánto ha crecido o qué porcentaje ¿qué porcentaje representa la sombra representa la sombra de la altura la sombra la sombra de la altura ¿ok? si yo veo eso yo tengo que dividir chicos piensen en el porcentaje como una parte del todo ¿ok? es una fracción el porcentaje es una fracción una parte del todo entonces en este caso la parte es la sombra y el todo es la altura ¿ok? recuerden porcentaje es una parte de un todo entonces si yo comparo los dos datos que tengo la sombra de la persona ¿cuál era? ¿cuál era la sombra de la persona en este problema 7? ¿cuál es la sombra de esa persona en el problema 7? 1,25 exactamente 1,25 esa es la sombra de la persona ¿y cuál es la altura de la persona? 1,75 1,75 ahora vamos a simplificar esto si yo simplifico esta fracción ¿cuánto da la simplificación? o sea yo primero podría quitarle las comas por ejemplo y me queda 125 entre 175 eso es multiplicándolo por 100 ambos lados pero ahora quiero dividirlo si yo divido entre 5 ¿cuánto me da? ¿entre 5? ajá si yo divido entre 5 numerador y denominador ¿qué me queda? nada no entre 5 125 entre 5 ahorita lo hicimos 125 entre 5 vamos a buscar ajá ¿cuánto es? entre 5 ahorita lo hizo Alejandra ella se lo sabe ahorita lo que vamos a hacer el que la división la simplificación 125 entre 5 25 25 listo ahí está entonces yo puedo escribir aquí el 25 y si yo pregunto ahora 175 entre 5 175 35 perfecto y ahora yo puedo volver a simplificar entre 5 ¿cuánto da? 25 entre 5 5 5 y 35 entre 5 7 7 ok esta es la fracción irreducible ok esta se llama fracción irreducible ahora si yo quiero calcular el porcentaje lo que yo tengo que hacer es dividir si yo hago esta división yo voy a tener el número decimal y eso lo multiplico por 100 para tener el porcentaje vamos a hacerlo 5 entre 7 ¿quién me dice cómo hago esta división? dividido entre 7 ¿cómo empezamos? 5 dividido entre 7 ¿cuántas veces cabe? lo que me pregunto es ¿cuántas veces cabe el 7 en el 5? 5 veces ¿cabe 5 veces? ¿qué número multiplicado por 7 da 5 o se acerca sin pasarse? ¿qué número multiplicado por 7 da 5 o se acerca sin pasarse? ninguno ninguno todo se pasa como todo se pasa no puedo hacer esta división así sino que tengo que poner 0 coma ok coloco 0 coma y le agrego un 0 al 5 y ahora me pregunto ¿qué número multiplicado por 7 da 50 o se acerca sin pasarse? ¿qué número multiplicado por 7 da 50 o se acerca sin pasarse? ajá vamos a ver vamos a ver vamos a ver el 7 por 7 profesor 7 por 7 ¿cuánto es? 49 ok 49 y al restar 49 menos 50 ¿cuánto da? 49 menos 50 ajá o puedo escribir con la derecha 49 menos 50 ¿cuánto da? perdón al revés 50 menos 49 50 menos 49 ¿cuánto da? ¿cuántas lápiz? lápiz y todo 50 menos 49 escríbanlo 50 50 menos 49 claro 50 menos 49 ¿cuánto da Alejandra? 1 1 por eso estoy esperando la respuesta muy bien entonces da 1 ahora yo coloco aquí el 1 profesor ¿por qué da 1? no entendí del 49 al 50 hay uno solo eh Andreina tú cuentas del 49 al 50 hay una sola posición da 1 es menos o también si la quieres hacer formalmente el 0 menos 9 no se puede le pide prestado al 5 y queda 10 menos 9 1 y 4 menos 4 0 ¿se entendió? sí perfecto ahora continuamos chica le voy a poner le voy a poner aquí el 0 al 1 y ahora me pregunto ¿qué número multiplicado por 7 da 10? o se acerca sin pasarse el 1 solamente el 7 por 1 el 7 por 1 ok 7 por 1 7 que al restar 10 menos 7 ¿cuánto me queda? 10 10 menos 7 3 3 ok ahora le agrego al 0 otra vez ¿qué número multiplicado por 7 da 30 o se acerca sin pasarse? número multiplicado por 7 que de 30 se acerca sin pasarse ajá 4 4 4 por 7 ¿cuánto es? 24 28 28 28 que al 30 ¿cuánto me queda? al 30 2 3 me quedan 2 del 28 al 30 hay 2 nada más ahora le agrego el 0 ¿qué número multiplicado por 7 me da 20? ninguno solamente 2 14 queda 14 se acerca sin pasarse 2 ajá 2 por 7 14 y me queda me quedan 6 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21 16 perfecto me quedan 6 eso es me quedan 6 ahora me pregunto otra vez le agrego al 0 ¿qué número multiplicado por 7 me da 60 o se acerca sin pasarse? 8 50 y queda 56 ok ¿y cuántos me quedan? ya creo que tengo muchos decimales ya me voy a quedar hasta aquí vamos a darlos de aquí hasta el 4 ahora como tengo ese montón de decimales yo lo que voy a hacer es multiplicar por 100 para escribirlo como porcentaje ¿perdó? 4 tengo 5 decimales entonces lo multiplico por 100 para escribirlo como porcentaje el porcentaje sería 71,428% ¿se entiende esto? sí profesor o sea que la sombra representa un 71,428% de la altura de esa persona o de o también del árbol ok entonces si ustedes quisieran saber cuál va a ser la altura del árbol en este caso sería multiplicar o sea vamos a hacerlo de otra forma en este caso fíjense si yo le multiplico el porcentaje al árbol me da la altura de la sombra es decir 5 por 7 por la altura es igual a la sombra en este caso entonces para yo calcular la altura del árbol tendría que multiplicar 7 quintos por la sombra ya que fue lo que hicimos nosotros fíjense que aquí eso fue lo que hicimos multiplicamos 7 quintos por la sombra que es lo contrario ya esto al final chicos lo que les digo no importa si ustedes lo calculan por proporcionalidad directa o lo hacen por porcentaje en este caso el porcentaje estaba feo porque daba muchos decimales ok pero se puede trabajar con la fracción que es el 5 séptimos no importa si ustedes lo hacen como porcentaje como proporcionalidad directa o como fracción les va a dar siempre el mismo resultado el mismo resultado entonces déjenme ver si la bebé se acuesta a dormir tranquila y me deja usar mi mano izquierda vamos a ver si la puedo acostar y ya regreso chicos denme un segundito mientras tanto vayan copiando esta clase chicas vayan copiándolo ahí vayan copiándolo ahí y ya yo regreso chicas como a turban y no っちゃ a que x no x x iffer x x x Ok, listo. Ahora vamos a ver, pregunto, ¿hay alguna duda en la forma en que calculé el porcentaje o vamos bien? Va muy bien, profesor. Bueno, yo voy bien, no sé. Paula, ¿se entendió cómo calculé el porcentaje o hay dudas? Sí, entendí. Ya, fíjense que cuando ustedes van a calcular un porcentaje pendiente de esto, el porcentaje es una parte del todo. Recuerden eso siempre, piénsenlo así porque es más fácil entender. En este caso, ¿qué porcentaje representa la sombra de la altura? O sea, la parte es la sombra y la altura es el todo, es el total. Por eso lo dividimos así. Ustedes podían haber dividido desde aquí. Claro que sí, les va a dar el mismo resultado. Pero era más fácil hacerlo como 5 entre 7. Por eso yo primero simplifiqué y después dividí. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Ya, entonces aquí tenemos el porcentaje. Ahora, voy a hacer otro ejercicio más. Vamos a hacer un ejercicio más de esto. Déjenme. O sea, me parece que no tengo la mano. Vamos a usar ahora la proporcionalidad inversa. Vamos a hacer un ejercicio de proporcionalidad inversa. Ay, señor. Aquí está. Ok. ¿Quién me ayuda a leer el ejercicio 6? Yo, profesor. Adelante, Adriana. ¿Quién me ayuda a leer el ejercicio 6? Dos ruedas. Ya va, profesor. Dos ruedas dentadas están engranadas. Ay, no. Ya va. Dos ruedas dentadas están engranadas. Tienen 12 y 24 dientes, respectivamente. ¿Cuántas vueltas habrá dado la segunda rueda cuando la primera ha dado 144 vueltas? Ok. Las vueltas que ha dado la primera rueda es 144. Y las vueltas que ha dado la segunda rueda es lo que me están preguntando. En este caso, chicas, mientras más grande sea la rueda, ¿ok? Mientras más grande sea la rueda, necesitan más dientes para poder dar la vuelta. ¿Sí se entiende? Sí. Mientras más grande es la rueda, más dientes recorre para dar una sola vuelta. ¿Queda claro eso? Ajá. Entonces, ustedes pueden representar este ejercicio multiplicando los dientes por la cantidad de vueltas que dan. Y esa es una constante. Vamos a escribir dientes. Dientes de la primera rueda por la cantidad de vueltas que hace la primera rueda es igual a una constante alfa. ¿Ya? Yo la llamo alfa. A mí me gusta llamar alfa la constante. Vamos a ver cuánto da esta multiplicación. 12 por 144. ¿Cuánto da esa multiplicación? 12 por 144. ¿La están haciendo? 1,728. No te escuché, Alejandra, perdón. ¿Cuánto fue? 1,728. 1,728. Creo que sí. Vamos a verificar. 2 por 4, 8. A ver. 2, 288. Y 144. Correcto. Yo creo que sí está bien. Esa es. Sí. 1,728. Muy bien, Alejandra. Muy bien. Ahí está la multiplicación. Ahora borro. Ahora borro esto y esa va a ser mi constante alfa, Alejandra. Ese número que me está dando esa multiplicación es la constante. Es lo que se mantiene constante en este ejercicio. Ahora, para el otro caso, yo tengo la cantidad de dientes 2 multiplicado por la cantidad de vueltas 2. Me tiene que dar el mismo alfa. ¿Quién me dice cuántos dientes tiene el engranaje número 2? ¿Cuántos dientes tiene? El engranaje número 2. Sí. 24, ¿no? 24 dientes. Perfecto. Y la cantidad de vueltas no las conocemos. Por eso voy a usar vueltas 2. Porque no conozco cuál es esa cantidad. Pero sí sé cuánto vale el alfa. ¿Cuánto vale la constante alfa? ¿Cuánto vale esa constante? 1.728. 1.728. Eso es. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer para calcular las vueltas 2, ¿qué es? ¿Qué está haciendo este 24 aquí? ¿Qué está haciendo este 24 aquí? Nada, profesor. Está sumando, multiplicando, restando, dividiendo. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Si está multiplicando, pasa al otro lado, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. Muy bien, Alejandro. No te necesito dividir. Ay, perdón, se me fue. Necesito dividir. 1.728 dividido entre 24. Vamos a hacerlo. O podemos simplificar también. ¿Qué prefieren hacer? ¿Dividir o simplificar? Como ustedes quieran. ¿Dividir o simplificar? ¿Cómo prefieren hacerlo? Simplificar. Simplificando. Ok. Andreina, mitad de 1.728. Dividiendo, profesor. Ah, te gusta más dividir. Ok, vamos entonces. Lo bueno de la división aquí es que es directa. Lo bueno es que es directa. Ahora pregunto. A ver. Yo podría agarrar el 17. ¿Puedo agarrar el 17? Sí. No puedo. Porque el 24 no cabe en el 17. No puedo agarrar el 17. ¿Qué agarro, Andreina? El 24. No. El 172. O sea, pues yo tengo que buscar el primer número donde quepa el 24. ¿Sí me entiendes, Andreina? Ajá. Ya. Entonces, el primer número donde cabe el 24 es en el 172. Ahora te preguntas. ¿Qué número multiplicado por 24 da 172 o se acerca sin pasarse? Número multiplicado. ¿Profesor, por 24? Por 24. O piénsalo por 30. Puedes redondearlo a 30. Ale. ¿Y si lo haces tú? Anda. ¿Qué número multiplicado por 24 da 172 o se acerca sin pasarse? Alejandra. Tú ayuda, por favor. Yo te ayudo en el próximo ejercicio, pero necesito tu ayuda. El 7 da 168. Por 7. Vamos a ver. 7 por 4, 28. 8 y llevo 2. 7 por 2, 14. Y 2 que llevo, 168. Muy bien, Alejandra. Ahora, restemos. ¿Cuánto da esa resta? 4. 4. 4. 4. 4. Perfecto. Y ahora bajo el 8. Y me pregunto otra vez. ¿Qué número multiplicado por 24 da 48? 2. El 2. 2 por 24, 48. Y la resta da 0. Muy bien, Alejandra. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuántas vueltas tiene que dar el engranaje número 2? 72. 72 vueltas. Esa es la respuesta. Muy bien, chicas. ¿Se entendió este ejercicio de proporcionidad inversa? ¿O hay dudas? Fíjate, Andrea, que cuando una cantidad disminuye, la otra aumenta. Eso es lo que pasa aquí. Si yo tenía 12 dientes, da 144 vueltas. Pero como ahora tengo 24 dientes, ahora va a dar 72 vueltas. ¿Sí se entiende? A mayor cantidad de dientes, da menos vueltas en el engranaje. ¿Queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Ok, voy con el siguiente. Vamos a anotar aquí el ejercicio número 7. Un padre desea repartir un millón 680 mil pesos, aquí le faltó un cero, entre sus dos hijos. De forma inversamente proporcional a las edades que son 14 y 6 años, respectivamente. ¿Cuánto dinero le corresponde a cada uno? Ya, vamos a ver. ¿Cuál es la edad del primer niño? Son 14 años. Esa es la edad del primero. Y la edad del segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es la edad del segundo? Lean bien el problema 7. ¿Cuáles son las edades? 14 y 6 años, por ejemplo. 14 y 6, perfecto. El otro tiene 6 años, perfecto. ¿Cómo así? ¿Y por qué la cámara está abrida? A la cámara, te voy a decir. 14 años y 6 años. Ahora, la cantidad de dinero que quiere repartir el padre es un millón 680 mil. Un millón 680 mil. Entonces, yo tengo que buscar la manera de multiplicar. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Multiplicar las variables, la edad, por una constante, de manera que la suma sea un millón 680 mil. Este ejercicio es un poquito más complicado que el anterior. Es un poquito más complicado que el anterior. Yo lo que voy a hacer para poder asegurarme que la suma sea un millón 680 mil, es multiplicarle una letra X. ¿Ya? Yo voy a escribir 14X, ya va aquí, 14X más 6X, tiene que darme un millón 680 mil. 14X más 6X, tiene que darme un millón 680 mil. Entonces, ¿quién me dice con toda la suma? 14X más 6X. ¿Cuánto da 14X más 6X? 14X más 6X, ¿cuánto dará? 20X. 20X. Perfecto, muy bien Paula, 20X. Y esto es un millón 680 mil pesos. Ahora, si yo quiero calcular la X, este 20, ¿cómo lo paso para el otro lado? ¿Qué está haciendo y cómo pasa para el otro lado? Creo que está multiplicando. Si está multiplicando, ¿pasa cómo? Dividiendo. Dividiendo, muy bien. Un millón 680 mil, dividido entre 20. Entonces, yo puedo cancelar un 0, primero. Lo que forma más fácil es cancelar un 0. Y ahora divido entre 2. ¿Cuánto dará esa cantidad dividida entre 2? ¿Cuánto dará esa cantidad dividida entre 2? ¿Cuánto dará? 8400. 8400 no, pero está cerca. Te faltó un 0. Te faltó un 0 nada más. ¿Quién fue que me lo dijo? ¿Lo dijo Paula? 84 mil. 84 mil, eso es. 84 mil pesos. Fíjense que tú, si tienes 3 ceros, tú vas a mantener los 3 ceros. Ahora, si son 168 mil, la mitad de 168 son 84. Entonces, por eso son 84 mil. Muy bien, Paula. Ya tenemos el valor de la X, pero esa X no me resuelve el problema todavía. Yo tengo que seguir haciendo cálculos. Para yo saber cuánto dinero le voy a repartir a cada uno de los hijos, sería multiplicar entonces 14 por X y después 6 por X. Ahí voy a tener las multiplicación. ¿Cuánto será 14 por X? ¿Cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la X? 8400, ¿no? 84 mil, perdón. 84 mil a 84 mil, perdón. Ok. 84 mil. Entonces, ¿cuánto da esa multiplicación, Paula? 14 por 84 mil. Déjame el agua. ¿Cuánto? 84 mil. O sea, 14 por 84 mil. Ok. 14 por 84 mil. 1 millón 176 mil. 1 millón 176 mil. Muy bien, Alejandra. Vamos a ver. Cuadro por cuatro. Ajá. 1 millón 176 mil. Falta un 1, ya va. La cantidad 1 va a ser 1 millón 176 mil. Muy bien, Alejandra. Ahora voy con la cantidad 2. La cantidad 2 sería multiplicar 6 por X. Es decir, 6 por 84 mil. ¿Cuánto da? ¿Cuánto dará? ¿Cuánto dará? ¿Cuánto dará? 6 por 84 mil. ¿Cuánto dará? 6 por 84 mil. 6 por 84 mil. ¿Nadie la hizo? 5.4 mil. 5.4 mil. Andreina. Muy bien, Andreina. 504 mil pesos. Eso es. Muy bien. 504 mil. Ahora, les pregunto. Si la primera cantidad es 1 millón 176 mil y la otra es 504 mil. Les pregunto. ¿Qué le toca a cada uno? Al hijo menor y al hijo mayor. ¿Cuánto le toca a cada uno? ¿El hijo menor? ¿Al hijo menor cuánto le toca? A ver, Are. ¿Cuánto le toca al hijo menor? ¿Puede Are, es el que me habló? Si dice que es inversamente proporcional, les pregunto, chicos. ¿A mayor cantidad de años le toca más plata o menos plata? Más plata, profesor. Dice que es inversamente proporcional. Si yo tengo más años, ¿me toca más plata o menos plata? Más plata. Más plata. No. Mientras más años tenga, menos plata me toca. Mientras más cantidad de años tenga, menos plata me toca. Porque a medida que uno aumenta, la otra disminuye. ¿Sí se entiende? Recuerden que es inversamente proporcional. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, el que tenga mayor cantidad de años o mayor edad, va a recibir menos dinero. Por lo tanto, el que tiene 14 años va a recibir 504 mil pesos para el de 14 años. Vamos a ponerlo aquí. Para el de 14 años. Y van a ser un millón 176 mil pesos para el de 6 años. ¿Se entendió esto, chicos? ¿O hay dudas? Sí, se entendió, profe. Se entendió. Ahora, voy a hacerles una pregunta adicional aquí. Si yo les preguntara, ¿qué porcentaje del dinero recibió el de 6 años? ¿Cómo responderían ustedes? ¿Qué porcentaje del dinero recibió el de 6 años? Sí. Recibió el de 6 años. ¿Cómo calculamos eso? O el hijo de 6 años. ¿Se acuerdan cómo hacerlo o no se acuerdan? Sí. Recuerden el concepto parte de un todo. Aquí, ¿cuál es la parte y cuál es el total? ¿Cuál es la parte y cuál es el total? ¿Cuánto recibió el niño de 6 años? No saben. Vamos a ver qué me escribió aquí al chat. 504.000 de esa Alejandra, ya eso fue hace tiempo. Ajá. A ver, ¿cuánto recibió el niño de 6 años? Nadie se acuerda. Recibió menos dinero, más dinero. Más dinero, pero aquí lo dice. Aquí dice que recibió 1.176.000. Entonces, esa es la parte. 1.176.000 pesos. Fue lo que recibió el de 6 años. Y el todo es el total de este monto, que es 1.680.000 pesos. Entonces, si ustedes quieren ver qué porcentaje recibió, ustedes lo que tienen que hacer es dividir estas dos cantidades. O pueden simplificarla. Yo puedo, por ejemplo, cancelarle tres ceros de arriba con tres ceros de abajo. Y ahora, yo puedo simplificar esas dos cantidades o puedo dividirlas. Vamos a hacer la división directamente. 1.176.000, perdón, 1.176 dividido entre 1.680. ¿Quién me dice cuántas veces cabe el 1.680 en el 1.176? ¿Cuántas veces cabe? Por ejemplo, puedo tomar el 11, puedo tomar el 117, o puedo tomar el 1.176. ¿Cómo empieza esta división? Ya, mami, ya, ya. Tomate, ¿te ves? Tomate, ¿te ves? Tomate, ¿te ves? Ya, mami. ¿Está aquí con papi? ¿Está aquí con papi? ¿Qué pasó? ¿Está aquí con papi? A ver, el 1.680, ¿cabe en el 1.176, sí o no? ¿Cabe o no cabe? Y sí cabe. ¿Cuántas veces cabe, Ares? ¿Cuántas veces cabe? ¿Qué pasó? ¿Está aquí con papi? ¿Está aquí con papi? Ya, ya, ya. Ya, no pasa nada. ¡Cabe! Dígame. A ver. Ya, mami. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero si estás aquí conmigo? Ya. A ver, a ver, chicos, le pregunto otra vez. ¿Cuántas veces cabe, Ares? ¿Cuántas veces cabe el 1.680 en el 1.176? ¿Una vez? Si tú multiplicas por 1, te da aquí 1.680. ¿Y tú puedes restar 1.176 menos 1.680? ¿Se puede o no se puede, Andreina? ¿Qué opinas tú? ¿Sí se puede restar? Sí. No, no se puede restar, porque fíjense que el 1.176 es menor que el 1.380. Esto no se puede hacer, chicos. Aquí yo lo que tengo que empezar es con el 0 coma para agregarle un 0 más al 1.176. Y ahora sí cabe. Ya, ahora probemos. A ver, ¿con qué número te gustaría probar a ti, Alejandra? ¿Con qué número probamos? ¿Cuántas veces cabe el 1.680 en el 11.760? Ay, no sé. Prueba con 1. Dime un número al azar para probar. ¿7? Ya, vamos a probar con el 7. Vamos a ver. 7 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 7 por 8. ¿Cuánto? 7 por 8. 56. 56. 6 llevo 5. 7 por 6. 42. 42. ¿Y 5 qué lleva? 47. 47. 7 llevo 4. 7 por 1. 7. ¿Y 4 qué lleva? 11. 11. ¿Lo habías hecho con calculadora, Alejandra, o lo pegaste? No, lo pegué. Dijo un número al azar. La verdad es que es mi número de cumpleaños. Y dije, pues lo digo. Excelente, Alejandra. Pero es que veo que eres buena para el cálculo, para el cálculo mental. Eres rápida para el cálculo mental. Muy bueno. Y fíjate que aquí la pegaste. Dijiste el 7 y te dio exacto. Te dio exacto. No te pasaste ni te sobró. Entonces, la resta aquí da 0. Excelente, Alejandra. Muy bien. Entonces, fíjense que la división me dio 0.7. ¿Qué significa ese, perdón, ese 0.7 como porcentaje? A mí me gusta hablar de porcentajes. Si das 0.7, ¿cómo conviertes ese 0.7 en un porcentaje? ¿Qué me dice? ¿Qué se hace para convertir de decimal a porcentaje? Andreina sabe. ¿Qué, profesor? Multiplicar. Ares sabe. ¿Multiplicar por cuánto? Por 100. Por 100. Entonces, ¿cuánto da? 0.7 multiplicado por 100. ¿Cuánto da, Ares? 0.7 por 100. ¿Cuánto da? 0.7 por 100. 0.7 por 100. 70. 70 por ciento. Muy bien. Muy bien, Alejandra. 70 por ciento. ¿Ya? ¿Qué significa? Que esa es la respuesta a la pregunta que yo les había hecho. ¿Qué porcentaje del dinero recibió el de 6 años? Recibió el 70 por ciento del dinero. ¿Ok? Es decir, que lo que le quedó al otro fue el 30 por ciento de las amas. ¿Hay alguna duda con cómo calculamos este porcentaje, chicos? ¿O sí se entendió bien? Dígame la verdad. Sí se entendió. Sí se entendió. Perfecto. Entonces, este niño de 6 años recibió el 70 por ciento del dinero. Ahora, si yo les preguntara a ustedes si lo que recibió el de 14 años es el 30 por ciento realmente, ¿cómo lo calculamos? Para yo calcular el 30 por ciento de algo, lo que hacemos es multiplicar 30 por ciento por este total, por ese algo. Entonces, vamos a verificar aquí. El de 14 años, yo debería calcularlo así. Vamos a hacerlo aquí. Lo que recibió el de 14 años es el 30 por ciento del total. ¿Cuál es el total del dinero que había aquí? ¿Cuál es el total del dinero que había aquí? ¿Cuánto se repartió en la herencia? Problema 7. ¿Cuánto se repartió en la herencia? Nadie sabe. ¿Cuánto dinero había en esta herencia que se repartió para los dos hijos? ¿Cuánto dinero había en esta herencia que se repartió para los dos hijos? ¿Cuánto dinero había en esta herencia que se repartió para los dos hijos? No saben Había Un millón seiscientos ochenta mil pesos Chicos, aquí lo dice Este es el total del dinero que había disponible Para los dos hijos Entonces, si yo estoy pensando En lo de catorce años Yo puedo verificar Que lo que él recibió Es un millón seiscientos ochenta mil pesos Multiplicado por el treinta por ciento Porque es el porcentaje Que le quedó, vamos a ver ¿Quién me dice cómo escribir el treinta por ciento Como fracción? ¿Cuál será el treinta por ciento Como fracción? Paula, ¿Tú sabes cuánto es el treinta por ciento como fracción? Treinta sobre cien Ok, treinta sobre cien Si multiplicamos esto por Un millón seiscientos ochenta mil ¿Qué puedo hacer Para calcular esto rápido? ¿Qué puedo hacer? Puedo cancelar los ceros Rápido Uno de arriba con uno de abajo Uno de abajo Con uno de abajo Y ahí está Y ahora multiplico tres por lo que me quedó ¿Cuánto es tres por cero, Ares? Dímelo tú rapidito Tres por cero Tres Tres por cero no es tres Cero 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 Tres por el otro cero Cero otra vez Tres por el otro cero 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 Pongo el puntico ¿Cuánto es tres por ocho? Veinticuatro Veinticuatro Ya va, creo que creo que me pasé por un cero Ahí se me borró una rayita roja ¿Cuánto me parece? Yo, ah no Yo cancelé un solo cero Ya, está bien, está bien Son tres ceros ahí Ajá Tres por ocho Veinticuatro Escribo cuatro Y llevo dos Tres por seis ¿Cuánto es? Dieciocho Y dos que lleva Veinte Veinte Son cero Y llevo dos otra vez Y tres por una Tres Y dos que llevo Cinco 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 Es decir que da quinientos cuatro mil pesos Lo que recibe el de catorce años ¿Se entendió eso chicos? Sí ¿Ya? Sí Ustedes pueden calcularlo como proporcionalidad inversa O como porcentaje Y a ustedes les tiene que dar el mismo resultado No importa el camino por donde ustedes se vayan Les tiene que dar el mismo resultado ¿Se entendió esto? Ya Vamos bien Perfecto Ahora Vamos a ver El El ejercicio Ocho Dice Una casa se pinta en veinte días con cuarenta hombres ¿Cuántos hombres se necesitarían si se quiere pintar en ochenta días? ¿Necesito más hombres o menos hombres? Más No Si me voy a tardar más ¿Ah? Menos Necesito menos hombres Porque si yo tuviese más hombres pintando la casa Y se tardan más tiempo Esos hombres no están trabajando ¿Verdad? Ajá Entonces Ojo Que esto como es proporcionalidad inversa A medida que tú tengas más hombres Se tienen que tardar menos tiempo ¿Ya? Si tú quieres más tiempo Necesitas menos hombres Ese es el deber ser Entonces Aquí Lo que se mantiene constante Es la multiplicación Andreina Vamos a hacer la multiplicación ¿Cuánto es veinte días Por cuarenta hombres? Veinte por cuarenta ¿Cuánto da? Andreina Veinte por cuarenta Veinte por cuarenta ¿Cuánto da? ¿Cero por cero? O sea Primero Esta es una multiplicación fácil Andreina Tú multiplicas dos por cuatro ¿Cuánto es dos por cuatro? Cuatro Profesor ¿Dos por cuatro? Ocho Ocho Y ahora Como tienes dos ceros Perdón Se me movió Es ocho Y como tienes dos ceros Le tienes que agregar los dos ceros Y ya De ochocientos ¿Ya? Esta es la constante Esta es la constante alfa Recuerden eso La constante alfa Ahora Si yo quiero Pintar la casa En ochenta días Lo que yo busco es Ochenta días Multiplicado por La cantidad de hombres H Tiene que ser igual a ochocientos Y me pregunto ¿Qué número multiplicado por ochenta de ochocientos? ¿Qué número multiplicado por ochenta de ochocientos? Ochenta por diez Diez Entonces necesito Son diez hombres Para que se tarden ochenta días ¿Se entendió esto muchachos? Hoy hay muchas dudas ¿Se entendió profe? Se entendió Perfecto Vamos a ver cómo estamos de tiempo Nos quedan tres minutos En estos tres minutos Les voy a explicar este mismo ejercicio De otra forma Si ustedes tienen aquí Hombres Y días Que tardan Entonces El primer dato que me están diciendo Es que cuarenta hombres Se tardan veinte días Y me están preguntando ¿Cuántos hombres necesito Para que se tarden ¿Perdón? No, perdón ¿Cuántos hombres necesito Para que se tarden ochenta días? Entonces yo lo que me pregunto Chicos Es ¿Qué número multiplicado por veinte Da ochenta? ¿Qué número multiplicado por veinte Da ochenta? ¿Qué número multiplicado por veinte Da ochenta? ¿O qué número multiplicado por dos Da ocho? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Paula ¿Qué número multiplicado por dos Da ocho? El cuatro Listo Entonces Si esto es Inversamente proporcional Del otro lado No puedo multiplicar por cuatro Sino que tengo que hacer Lo opuesto ¿Qué es lo opuesto A multiplicar por cuatro? ¿Qué es lo opuesto A multiplicar? Mejor dicho ¿Qué es lo opuesto A multiplicar? ¿Qué es lo opuesto A multiplicar? Dividir ¿Verdad? Dividir Ajá Ahí lo dijo Alejandra Dividir Paula también lo dijo Dividir Entonces Yo lo que tengo que hacer Es Dividir Entre cuatro Si yo Como es inversamente proporcional Chicos Si ustedes de un lado Multiplican Del otro lado Tienen que dividir Entonces Si multipliqué por cuatro Tengo que dividir entre cuatro ¿Y cuánto da cuarenta Entre cuatro? Cuatro ¿Cuánto da cuarenta Entre cuatro? Cuarenta entre cuatro Debería dar algo así como Diez Diez Listo Facilito Muy bien Paula ¿Ves? Entonces Ese es el resultado De este ejercicio Fíjense que ustedes Pueden hacerlo De varias formas distintas ¿Ok? Ustedes pueden hacer Una tablita de valores Cuando sea inversamente proporcional Ustedes lo que tienen que ver Si multiplican por un número De un lado Tienen que dividir Por el mismo número Del otro lado Tienen que hacer La operación inversa ¿Ya? Entonces Con esto Hemos llegado Lamentablemente Al final de esta clase Muchachos Ya se nos acabó el tiempo Pero les mando Un abrazo grandísimo Para ustedes Y para su familia Pórtense muy bien Cuídense mucho Y nos vemos el jueves Perdón El jueves no Siempre me equivoco El miércoles Otra vez a la misma hora ¿Ok? Chao Chao Un abrazo Chao Chao Gracias.